No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Ha terminado el ayer Ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás más Me queda hoy de ti Tu rostro que no olvide Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Ha terminado el ayer Ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Porque tú ya no estás más Tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Tampa. Joyear. Chántos que te has Taänges, instructions de la cabeza Tampa. Más allá presente. Vá 지금. Vamos a ver 침, te past твоего de esta La.